Vámonos ahora con Peso Pluma porque resulta que el día de ayer en la mañana empezó el rumrum, el rumor de que estaba en una clínica de rehabilitación en Guadalajara, Jalisco. Aquí, por supuesto, todos nuestros reporteros inmediatamente se fueron a ver qué fue lo que pasó y estuvimos en la casa de rehabilitación. A mi espalda se encuentra el centro de rehabilitación donde presuntamente el cantante Peso Pluma habría sido anexado hace algunos días para tratar sus problemas de adicción. Cinco Lunas de Maluri lleva por nombre el centro de rehabilitación donde supuestamente fue internado el cantante de corridos tumbados en búsqueda de tratamiento contra sus vicios. La noticia trascendió por el periodista español Jordi Martín, quien dio a conocer la información y reposteó en sus redes sociales algunas de las notas que diversos medios mexicanos e internacionales publicaron en sus portales digitales que lo citan. El equipo de Telediario Guadalajara se dio a la tarea de visitar la finca ubicada sobre la carretera Jocotepec-Chapala, en Jalisco, con el fin de corroborar si la estrella del momento recibe tratamiento contra las adicciones en ese lugar. Nos acercamos con un vecino quien trabaja en este recinto de superación desde hace varios años y aseguró que el sábado pasado llegaron dos camionetas de lujo a este centro, pero desconoce si se trataba del cantante. Nada menos ayer, ayer, estaba repleto de camionetas, pero no sé cómo, yo estaba aquí en mi casa, en su casa, y no sé si vendría o no sé. Sin embargo, el señor que pidió anonimato dijo haber escuchado que anteriormente Hassan Emilio estuvo internado en dicho centro. Sí, ha sido analizado, y estuvo aquí pues un tiempo, y salió y que iba a volver, pues a, según la visita, la visita de los compañeros, según él. Entonces, digamos que fue como un tipo promesa la que le hizo a los compañeros una vez que saliera. Sí, fue promesa. Y realmente son puras, o sea, puras fallas, cosa que no, no, no existe tal persona aquí. Incluso desmienten las fotografías que circulan en portales de noticias sacadas de la misma página oficial de este centro de rehabilitación, las que mostraban al artista en convivencia con internos antes de su salto a la fama. Además, Peso Pluma eliminó todas las publicaciones de su Instagram, a excepción de una en la que promociona su tour de conciertos, tras los famosos Eric Breger. Le voy a contar algo. La verdad es que sí estuvo Peso Pluma ahí, internado tres días solamente, y es que por lo regular la gente que está, o que estuvo en una clínica de rehabilitación, tiene que regresar a su refuerzo. Él se lo prometió así a su padrino y a los que estaban ahí internados. Llevó comida y donación en especie, sí estuvo tres días Peso Pluma, pero ya salió y ahora se encuentra en Los Ángeles, California, haciendo un nuevo disco, eso es lo que están diciendo. Pero sí estuvo tres días, no porque se quiso volver a rehabilitar, sino por reforzar, supuestamente, y porque se los había prometido a los que estaban ahí.